No, pero yo digo, como si, este, aquí hay presupuesto señorita, porque en otros lugares de verdad que me ha tocado que nada más está la pobrecita reina, y luego está la reina, y no hay nadie, y yo le digo ya señorita, y su familia, pues por ahí están, por ahí andan. Le digo, ¿y un novio? No, pues ninguno se anima, con los gustitos que tengo. ¿Usted sí tiene novio señorita? Ay, pendeja, le digo que no. No, digo sí. No, bueno, pues no que sea novio, porque se vea que está bien jovencita, pero algún pretendejo que se deba detener, porque imagínate meterte con la reina, cabrón, digo, todavía con la duquesa, como que era, ¿verdad? Y luego otra cosa. Nada más están esperando que caigas, güey, eh, para chingarse el puesto. No, su pinche, yo lo he visto, primo, yo lo he visto. Fíjense, yo soy norteño, pero como hablo muchos idiomas, hablo costeño, también hablo costeño. Mi primo, el costeño, Javier Carranza, pendejo. Estaba triste, hijo de puta madre, ¿qué quieres, primo? Ay, primo, que me divorcié, festeja, pendejo, no mames. Yo no me puedo divorciar de esta pendeja gorda, de mi mujer, mi mujer gorda. Señorita, reina, duquesa, la reina del café, mi mujer. Ustedes no se abandonen. O sea, en un solo cuerpo caben. Mi vieja agarró cinco cuerpos y dijo, aquí, hijo de puta madre. ¿Para qué voy a estar encerrado así en un pinche vestido que ni me queda? No, chingues. En la sábana de la quince, ahí se la va. Cuando éramos novios, me dijo, estábamos teniendo relaciones sexuales, me decía, y se movía la cabrona. En grado ríster, se mueve ella, ¿sabes? Porque hasta la cabecera pega así en la pared. Y me dice, mueve ese cabrón. ¡Hazla, pico! Hoy día, reina del café, se me trepa y en la oxigenación se me va a seis tres. Se me hacen oscuras las uñas. Me dice el otro día, me gustábamos bañando, y me dice, me talla la espalda, mejor lavo la camioneta, cabrón. Me dice, me talla la espalda, mira qué huevos. Es que no me alcanzo. Y ya le aventé un chingadazo de fava a la pared y dije, ay, tállate tú sola. Como vaca. Pero yo la quiero mucho, señora presidenta, yo a mi mujer no la dejo. Yo supongo que así como mi amigo Mingo debe de haber mucha juventud aquí. Jóvenes, cuando busquen una mujer para sentar cabeza, para formar una familia, para formalizar un matrimonio, no, busquen la gorda, la chupan con hambre, como chingados, no. Hasta mermelada le echan. Oigan, hay muchos niños. Hacemos el show sin groserías por los niños que están aquí. Hasta el niño gritó. Ah, seas mamón, hijo de puta madre. Vengo a divertirme, pendejo. A ver, señora presidenta, vamos a hacer esto de una manera democrática, manera de revocación, ¿verdad? Vamos a levantar las manos los que quieran el show sin groserías por los niños del público infantil que está presente. Hasta a los papás le valió verga, Mingo, por el amor de Dios, no lo puedo creer, Mingo. Ya está adentro, chingados. Ah, quítate. Es que como está negro no te veo, primo. Ponte algo, un foco, ponte algo, porque parece sombra del muchacho. Ahora levántele a mano los que le valen madre, pinches morros, ni son sus críos si se quieren divertir. Oiga, señora presidenta, qué chinga estar educando a estos jóvenes, ¿de qué va? Bueno, consta el video del señor que está aquí, de prensa, muy cómodamente recargaba así en la viga, hasta el pinche intestino está ahí. Ese paradito a mí se me hace, primo, ¿eh? Que te guste el camarón con bigote, primo. Párese bien, agárrese la viga, cabrón, aunque no se vea la verija, pero agárrese la chingada viga. Pero me tienes ají, ají. Es que el testículo izquierdo tiene calor y lo estoy ventilando, mira. Consta en video que yo dije que hacíamos el show sin groserías para los niños. Señorita princesa del 2022, señorita duquesa, señorita reina del café. Y a todo esto, ¿qué tipo de café? Porque hay de un chingo, ¿eh? Hay ristreto, arábigo, hay, hay, este, hay, necaf, hay, hay café de olla, que está muy bueno, ¿eh? Hay canela, hay pinucillo, hay, hay café de jarro, hay café, el, 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 el que es así, chiquito. ¿Usted es la reina del café? ¿Cómo se llama? Yo estoy aquí de pendejo diciendo los nombres, ayúdeme. Este, el expreso, hay doble expreso, cortado. ¿De qué tipo de café usted es reina? A ver, ¿dónde está la mamá que le ayuda? La niña no sabe, chingada madre. A mí me vale madre, me pusieron la de esta chingadera de piedra, aquí estoy sentada. Pendejo. ¿A qué me está haciendo preguntas que no sé, cabrón? Pregúntame de Balboni, hijo de puta madre. Toda la canción la hace en las perrevas, toda madre, cabrón. Hasta te vas con el café, hijo de puta madre. Me está preguntando qué chingado café, pendejo. ¿No sabes de café? Sí sabes de café. Ya te echaron la luz, mire, ya te están evidenciando. Para que vea a este pendejo de la iluminación que odia. Ya te echó la luz, ándale, cabrón, quería lucir. Ahí te va un chingo de focos, ándale. No, primo, apágale, pobrecita, está viendo que no sabe. Pero es reina del café, porque el café es puro, hijo de puta madre. Porque todo el café. Mi moca es el café, verde, bandera, pendejo, porque no el café. Oigan ya, ya voy a trabajar, ya voy a trabajar. Estábamos hablando de las mujeres, verdad, las mujeres. Estábamos en casa con esto de la pandemia, estamos encerrados. Estábamos viendo Me Caigo de Risa. Mi mujer y yo estábamos viendo Me Caigo de Risa. Está bueno el programa. Y entonces estaban en el programa, estaban jugando algo, estaban jugando. Fais y Margalef y esos güeyes están cagados, ¿verdad? Y me dice mi mujer, dime un trabalenguas. Y le digo, pene mi amor, pene no es trabalenguas. Y entonces un día, ya tengo un amigo mío, que se llama Ruperto. Y le digo, Ruperto, oye Ruperto, dice mi mujer que ya no me va a chupar el fierro. Y me dice, Ruperto, pues que estás bien idiota. O sea, ¿cómo? Pene trabalenguas. No, güeya, eso así no es. O sea, tiene que ser con amor. No porque tú sientas rico, tú pienses que ellas los disfrutan. Échale creatividad, güey. O sea, me dice Ruperto, hace tres años mi mujer me dijo lo mismo. Que ya no me iba a chupar el riel. Hace tres años me eché mermelada de fresa. Y mi vieja hizo carie. Oye, otro día, me eché crema Nutella. Le reencanta la crema Nutella a mi vieja, parecían dos copias. Sí, güey, porque a mi vieja le encanta la Nutella. Hasta de... Dice mi amigo Ruperto, otro día, no había nada dulce en la alacena. Hasta que encontré la miel caro de cuando mis hijos estaban chiquitos, verditos. La miel caro ya toda abandonada, toda espesa ya, amarilla estaba. Me eché ni el caro en el chile, como chingados, ¿no? Para endulzar el chipotle. Ay, andaba en el trabajo con todos los huevos pegostiosos, pedo. Entonces dice mi amigo Ruperto, échale creatividad, animalidad, animalidad, animalidad. Y yo pensé, amigo, Dios troverá. Ligerador, abro la puerta y así en el enfrentito de mí estaba la lata de crema chantillé. Y yo dije, gracias, señor. Me zafo el fajo. Me saco lo que mucho Dios me odia. Y yo le pregunto, ¿por qué nada más me odiaste de ahí? Y me echo. Un chingo. Yo dije que se haga diabética la hora. Un chingo de crema chantillí. Me hago para acá. Agarro nuez quebrada y me echo. Y luego chispitas de chocolate y me echo. Y luego me regreso para el refri y agarro el Gershiz líquido y me rayo. Gershiz líquido, me rayo. Y una cereza. En la mera punto. Pinche cereza. Entra mi esposa a la cocina y dice, ay, mi amor, qué rico me das. Mi madre culera, todo está el tuyo. ¿Está mal? ¿Verdad que no, reina? ¿Verdad que no? Este, princesa, digo princesa. A ver, a ver, a ver. Usted es la reina. Y ella es la princesa, pendejo. Y ella es la duquesa. O sea, tú eres la más... O sea, ya la cagué. O sea, usted es la chinguna. Y usted es su mamá, la mamá de la reina. O sea, usted es doña reinota. Es su mamá. Y la está cuidando, ¿verdad? Ay, mi puta madre. Aquí en la Costa Grande son rápidos. Y mi puta madre. O sea, como zanate, volando pícaras. Mi puta madre. ¿Usted es la mamá de la reina? Es que discúlpeme, pero no veo por el pinche foco. Parezco así como cuando los agarran así todos lampareados. ¿Usted es la mamá de la reina? No es la mamá de la reina. Usted es la paje. La maquillista. La peinadora. La guarura. Entonces, usted es la reina. Discúlpeme todas las preguntas pendejas que se hace rato. A ver, tú, princesa, ¿de qué pinches cafés hay? No, no te crees. No te crees. Sí, tú sí sabes. O sea, ustedes dos sí saben. Agarra el Google. Agarra el Google. Mira, te digo que están sobre el puesto, ¿eh? Te digo. Porque yo eso sí lo sé por experiencia. No, si el pinche mingo. No crean que viene así el güey. Ay, muchas gracias, norteño. En un año va a estar aquí y no me van a contratar a mí. Ya verán. Ya verán cómo es ese pinche negro. Ya verán. Oigan, compañeros. En esta pandemia, estar encerrado en casa, sin que tuviéramos un tabares, sin que tuviéramos un lugar así, para sacar toda nuestra nerviosidad, todo nuestro estrés. Entonces, yo en mi casa, inventé una posición sexual nueva. Yo pienso, compadre, yo pienso que cuenta puntos, porque fue en mi casa con mi esposa. La bauticé como la oposición del delfín. Te equivocas de hoyo, y le hace... Ya, ya, ya. Ay, es show, es show. Mira, si están googleando. Ay, mi pinche café. Me van a quitar mi puesto. Apenas me pusieron mi corona, ya me la quieren quitar estas dos culejas. Toda la gente que está aquí en Atoyac de Álvarez, todos son del estado de Guerrero. Toda esta gente que está aquí es pura gente de Guerrero. No. Los que no son de Guerrero, ¿de dónde nos visitan? De Iztapalapa para el mundo. Aguas con las carteras ahí, señorita. Aguas con las carteras. Porque ya saben cómo son en Iztapalapa, además de que no se bañan porque no hay agua. Dime que no. Ay, sí. Y el sistema Cochamala. Y se van a andar bañando en la trampa moscas, todo cuerpo, ¿qué? Y ya ves que en Iztapalapa son bien amables. Los celulares y las carteras, putito. Los celulares y las carteras. A mí sí me vale bien harta verga. A mí sí me vale bien, ¿qué? A mí sí me vale bien.